La empresa automotriz Jack tiene una amplia gama de modelos disponibles, entre ellos la camioneta S5. Esta está lista para entrar a competir en el segmento de las subcompactas. La S5 trae un motor de 2.0 litros que entrega 134 caballos de potencia y 190 newton metros pies de torque. Y también tiene un motor de 2.0 litros turbo que a diferencia del primero desarrolla 174 caballos de potencia y un torque de 235 newton metros. Este conjunto mecánico transmite su fuerza a las ruedas a través de una caja mecánica de 5 velocidades en la versión 2.0. Seis velocidades más retroceso en la versión turbo. La tracción en ambas versiones es 4x2. En cuanto al diseño, más allá del parecido con la Hyundai Tucson, la Jack S5 tiene una apariencia bastante sport y ágil. En la parte frontal destaca su amplia parrilla, con faros alargados y faros neblineros en los lados. Resaltan los aros de aleación de 17 pulgadas y en la zona posterior figura un spoiler. Fuera del origen chino de esta camioneta, la Jack S5 busca hacer una propuesta seria para el que busque una camioneta del día a día, rápida, equipada y cómoda. Aunque debería de mejorar el nivel de calidad en las terminaciones y acabados que se le dan a esta camioneta, ya que en estas dos unidades que pudimos observar en la versión 2.0, notamos que los espejos se encontraban bastante flojos a pesar de ser una unidad 0 kilómetros. De lo contrario, en la unidad 2.0 turbo, los espejos se encontraban en una forma óptima. En el salón de Beijing se presentó la camioneta denominada Jack SC5, la cual podría llegar muy pronto al mercado. No te olvides de suscribirte al canal y estar atento a nuevos vídeos. Se despide de ustedes su amigo Miguel Ganosa en autos, motos y más. No te olvides de suscribirte al canal y estar atento a nuevos vídeos.